La Talavera de la Reina es cerámica y es tajo, es historia y tradición. La ciudad regresa a Fitur con el arte de convertir el barro en joya, con la cerámica por bandera y con el deseo de que su centro monumental sea declarado conjunto histórico. Un expediente ya redactado en el que el Ayuntamiento ha trabajado de manera conjunta con asociaciones del ámbito vecinal y cultural. Su alcalde Jaime Ramos y su concejal de turismo José Luis Muelas serán los encargados de dar a conocer en unos minutos todos los detalles de la promoción turística que han planificado para los próximos meses. Y es que Talavera de la Reina aspira a ser referente turístico para cada mes del año. Prueba de ello es el calendario cultural de una ciudad que no para, con ferias, congresos, celebraciones populares como su Semana Santa y sus mondas. El Festival Internacional de Jazz o las competiciones deportivas de primer nivel junto a una enriquecedora oferta de museos como el de cerámica Ruiz de Luna, del que hablaremos en unos instantes. José Luis Muelas y Jaime Ramos tienen la palabra, previa proyección de un vídeo promocional. Muchas gracias. 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 Gracias.